La canción de familia navideña de 5 de 2 La mano derecha está terminada niños, ahora la mano izquierda, ¡vámonos! Pol de Navidad, árbol de Navidad, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de caramelo, dedo de caramelo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pan de jengibre, pan de jengibre, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Muñeco de nieve, muñeco de nieve, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Copo de nieve, copo de nieve, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí está. Vaya, ¿estás feliz de haber conocido a tu familia navideña de cinco dedos? Papa Noel, Señora Claus, Elfa, Estrella de Navidad, Arena, Arbol de Navidad, Caramelo, Pan de Gengibre, Meñeco de Nieve y Copo de Nieve. ¡Muy bien, todos! ¡Ahora es el momento de celebrar la Navidad! ¡Vamos! ¡Fruitas coloridas, fritas coloridas, sí! ¡Maranja! 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 ¡ AWनARfter! ¡Maranja naranja! ¡Oh! ¡Oh! Aquí, las naranja... ¡Mango! ¿Dónde está rojo? Rojo 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 Rojo, 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 rojo Aquí Recuerda ¿Dónde está verde? Verde 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 Montano, verde, verde Verde, verde, lema Verde, verde, verde Aquí Verde ¿Dónde está violeta? Violeta 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 Uva Violeta Cruela Violeta 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 Aquí Violeta Mora Oh, 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 oh Frutas coloridas Uva Uh, soy un dinosaurio, 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 dinosaurio Soy un dinosaurio, y aquí estoy ¡Oh! Somos los dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios Somos los dinosaurios y eso es lo que somos Chiranosaurio pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte Chiranosaurio pisa fuerte y merde con los yetes Brachiosaurio, como todo el día, como todo el día Como todo el día, Brachiosaurio, como todo el día le gusta dormir un poco Anquilosaurio golpea su colla, golpea su colla, golpea su colla Anquilosaurio golpea su colla y usa armadura Terranodon vuela tan alto, vuela tan alto, vuela tan alto Terranodon vuela tan alto y se zambuye en busca de peces A Ornitonimus le encanta correr, le encanta correr, le encanta correr A Ornitonimus le encanta correr sobre dos piernas Tres cerrados, tiene cuernos, tiene cuernos, tiene cuernos Tres cerrados, tiene cuernos, no uno, sino tres Tres cerrados, tiene cuernos, tiene cuernos, tiene cuernos, tiene cuernos La 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 ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Muajos! ¡Siii! ¡Es hora de que los bebés duerman! La música clásica te ayudará a conciliar el sueño. Uh-oh. No, quizás música rock. No, quizás una canción de Kuna. Uh-oh. ¡Siii! ¡Él está durmiendo ahora! Los niños abrientos no se dormirán. Quizás una hamburguesa. No. Hmm. Quizás un panecillo. También no. Ah. Quizás una manzana. Uh-oh. Uh-oh. Sí. Uh-oh. 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 Es un extintor de incendios. No. 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 La 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 ¡Oh, rico! 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 ¡Oh, ¡Oh, rico, deliciosa! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico! ¡Oh, nom, nom! ¡La, la, 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 la! ¡La! ¡La, la, la..., la... ¡La, la, la, la..., la... La 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 ¡Oh rico, oh rico, delicioso! ¡Oh rico, oh rico, oh rico! ¡La, la, 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 la! ¡Nom,는데요! 1, 2, 3, 4, 5, ¡vámonos! 2, 3, 4, 5, ¡vámonos! ¡Viejo McDonald, viejo McDonald, ¿dónde estás? Acuí estoy, acuí estoy, ¿cómo estás? Dedo de perro, dedo de perro, ¿dónde estás? Acuí estoy, acuí estoy, ¿cómo estás? Dedo de caballo, dedo de caballo, ¿dónde estás? Acuí estoy, acuí estoy, ¿cómo estás? Dedo de pollo, dedo de pollo, ¿dónde estás? Acuí estoy, acuí estoy, ¿cómo estás? Dedo de ganso, dedo de ganso, ¿dónde estás? Acuí estoy, acuí estoy, ¿cómo estás? ¡No! 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 Oh, wow Uh-oh Oh, conocéis el policía, el policía, el policía Conocéis el policía que vivo en Calle Bahía Sí, conozco el policía, el policía, el policía Sí, conozco el policía, el policía que vivo en Calle Bahía Oh, conocéis el policía, el policía, el policía Al policía, el policía, el policía, el policía Conocéis el policía, el policía, el policía, el policía Conocéis el policía, el policía, el policía, el policía Sí, conozco el policía, el policía, el policía, el policía Sí, conozco el policía, el policía, el policía, el policía Sí, conozco el policía, el policía, el policía, el policía ¡Ehh! ¡Ah! ¡Oh! Conoceis al cartero, al cartero, al cartero Conoceis al cartero que vivo en calle bailén Si, con eso al cartero, al cartero, al cartero Si, con eso al cartero que vivo en calle bailén ¡Oh! Conoceis al policía, al policía, al policía Conoceis al policía que vivo en calle bailén Si, con eso al policía, al policía, al policía Si, con eso al policía que vivo en calle bailén ¡Vamos a tocarlo! ¿Qué vamos a jugar? ¡Oh! Simple Dimpel ¡Jugemos Simple Dimpel! ¡Sí! ¡Jugemos Simple Dimpel! ¡Vamos! ¡Jugemos Simple Dimpel! ¡Vamos! ¡Jugemos Simple Dimpel! ¡Fantástico! ¡No! ¡Puppet! ¡Jugemos Puppet! ¡Sí! ¡Jugemos Puppet! ¡Vamos! ¡Jugemos Puppet! ¡Jugemos! ¡Jugemos Puppet! ¡Fantástico! ¡Aaah! Simple Dimpel Simple Dimpel es genial ¡Genial! Simple Dimpel es fantástico ¡Fantástico! Simple Dimpel es genial ¡Genial! Simple Dimpel es muy fantástico ¡No! ¡Puppet! ¡Puppet es genial! ¡Venidia! ¡Puppet es fantástico! ¡Fantástico! ¡Puppet es genial! ¡Venidia! ¡Puppet es muy fantástico! ¡Puppet, Puppet! ¡Simple Dimple!